Resaltando el talento, los premios Yara de Best una ventana para los artistas venezolanos el talento integral Zuliano deslumbró la alfombra roja del premio internacional Yara de Best. Este máximo galardón nacional e internacional da proyección a los artistas periodistas, talentos emergentes, así como también a empresarios, personalidades del arte y del espectáculo, destacando lo mejor de lo mejor. La gala inició con un gran opening al estilo venezolano, donde se dieron cita musical diferentes cantantes y grupos musicales juveniles como, Agrupación OBS, Andrea Rodríguez, La Embestidura, entre otros talentos que engalanaron de entretenimiento y música la velada. La animación estuvo a cargo de Romen Isea y Gion Bermúdez, con la participación especial de Henry Silva, Anchunda y Jonathan Olivares. La licenciada emperatriz Isea, presidenta de la Fundación Takariwa de Oro Internacional, ha destacado durante varios años innumerables reconocimientos para premiar la trayectoria y arduo trabajo de las personalidades del mundo del espectáculo con premios como, Takariwa de Oro Internacional, El Emperador Internacional, Yara de Best, entre otros. Cabe resaltar que el premio Takariwa de Oro en conjunto con Iveles Velasco de Mundo Casting, tendrá su próxima edición internacional en la ciudad de Miami, Florida con, El Emperador Internacional. El talento zuliano de Anneliese Balbuena, Anaís Uzcategui, María Virginia Faría, J. Pereira, Brian Paz, Josué Morales, Arnoldo Garcias, Caterines Navas, Catena Insalas, fueron galardonados por su amplia y reconocida trayectoria, entre otros artistas, cantantes, animadores, influencer y personalidades nacionales también afamados como, Viviana Gibelli, Henry Silva, Eduardo Rodríguez Yoyiti, DJ Pana, Ángel Casayas, Freddy Marcano, Luisa Marcano, Daniela Salas, Agrupación OBS, Tomás Aquino Font, Marines Hernández, Sofía Gómez, Mafer Contreras, Saron Hidalgo, María Andrina González, Valentina Vera, Diego Capequí, el influencer de las redes sociales, Israel Gómez, Anchunda, Hugo Carregal, John Bermúdez, María Alaya, Romelisea, María Gabriela Silva, banda musical AD3, Sirly Barnalli, director de TV, Eduardo Pérez, productor de TV, Alexis González, productor artístico, Joxam Pérez, Julián Gutiérrez, Machalengo, Daniel Pereira, Carlos Romero, El Potrillo, Gabu Curiel, animador, Jordán Mendoza, la actriz, de Sidería de Caro, el animador, Joshua García. Asimismo diferentes programas de TV también fueron premiados Programa Infantil, Atómico, y su staff de animadores, al igual que el magazine, Portadas, Noticiero Benevision, Benevision como canal del año, Benevision Plus Programa Radial, a tiempo, transmitido por Unión Radio. En entrevista exclusiva para Noticia al Día, la animadora infantil Anneliese Balbuena, con tan solo 11 años de edad, animadora del programa Planeta Aventura, transmitido por Aventura TV, galardonada con la mención, Talento Integral Revelación del Año, en su primera clase. Me siento muy emocionada de poder recibir este premio tan importante de proyección internacional", expresó Anneliese. La talentosa niña manifestó que le gustaría poder compartir un momento de animación con el presentador y modelo Jesús de Alba, y mencionó como icono referencial su admiración por nuestra gran chiquinquirá delgado, y en un futuro proyectarse como esta celebridad. María Virginia Faría, productora animadora, manager, modelo y presentadora de televisión, fue galardonada, animadora revelación del año. Al respecto, comenta que toda su vida quiso ser comunicadora social, por lo que después de un recorrido logró sacar su potencial de la mano de Marcos Chacín, a través de un importante curso de locución en la Universidad del Zulia. La carismática María, incursiona en el mundo de la locución y la animación, logrando abrir muchas puertas a través de emisoras de radio como Corpo Zulia, la Super 93, Metropolis 103,9 FM, Fama, Rumbera Network, proyectándose como productora y locutora. Actualmente tiene su programa de radio y televisión, destacándose en el área de Farándula, Emprendimiento, Moda, en el programa Quiero Ser Estrella, transmitido por Canal 11 del Zulia, fuera de lugar radio, a través de la B94,1 FM. Realmente esta hermosa Zuliana refleja su pasión por todo lo que hace. Agradezco a Emperatriz y sea por esta enorme oportunidad que me está brindando, lo que me hace sumamente feliz y a que el simple hecho de estar nominada me hace sentir una gran ganadora, destacó la animadora. J. Pereira con tan solo 6 años nos cuenta que le gustaría cantar en grandes escenarios, posee gran talento que demuestra tema promocional, tú me gustas, próximo a lanzar su videoclip, galardonado como, cantante infantil revelación del años. Sueña con algún día poder grabar un tema con Nacho Mendoza, los boys y algún cantante zuliano. Aunque es un pequeño, su talento, carisma y picardía se hace grande en el escenario. Dedico todo mi talento y mi tema a todas esas chicas lindas, me gusta mucho el fútbol y me considero un niño muy alegre. Asimismo, expresó su agradecimiento a Premios Yara por reconocer su talento a pesar de su corta edad. El artista estará pronto de gira nacional a propósito del lanzamiento del videoclip de su tema, tú me gustas. Por otra parte, Brian Paz se inicia como fotógrafo y modelo, seguidamente el mundo de la animación le abrió las puertas con su programa de farándula con color humorístico, La Nueva Manzana, que será transmitido a través de YouTube y está en planes proyectarlo en algún canal nacional. El también estudiante de medicina tiene doble nominación en el Yara de Best, con la mención, modelo juvenil revelación del año, y, animador de programa juvenil revelación del año. Se describe como alguien polifacético, positivo e inteligente, y comentó que antes de estudiar medicina ya estaba adentrado al mundo artístico. Se inicia como fotógrafo de los grupos musicales Kirius y A3, para después dedicarse a diferentes proyectos. El modelo dedicó un mensaje a todos los venezolanos, el que se sienta venezolano debe quedarse a lucha en Venezuela, puntualizó. Josué Borales, destacado artista de la región con amplia trayectoria. Sus inicios fueron desde que era un niño de 7 años, creció y se educó en la música, participando en varios festivales de la región zuliana y representando a los diferentes colegios, surgiendo así la preparación y a su vez diversas presentaciones en importantes escenarios a nivel nacional. Posteriormente, en la adolescencia incursiona en la actuación con el grupo T.U., actuando en diferentes escenarios y pasando al grupo estable titilar de la mano del reconocido director de teatro Marcos Meza Pineda. En el 2014 participó en el dramático de Benevision, Amor secreto, con un personaje de detective. Seguidamente, las puertas de Benevision quedaron abiertas para el actor y fue llamado para hacer cine nacional en la película «El grito del mimo», dirigida por Juan Correa. Actualmente se desempeña como periodista.